¡A ver si siguen equivocándose! ¡Oh, no es posible! ¿Qué no es posible, señor? No es posible trabajar aquí. No es posible trabajar aquí. ¿Y por qué no es posible? ¿Cómo no equivocarnos? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme. Manuel, su antiguo de la casa no la autoriza tanto. ¿Por qué te arrebato? Yo no me arrebato, señora. El culpable de que nos equivoquemos son esos malditos buques. ¿Los buques? ¿Qué tienen que ver los buques? Sí, los buques. Y los buques que entran y salen, chillándonos en las orejas, metiéndonos en ojos por los ojos, pasándonos las chimeneas por las narices. Ya no puedo más. Doña Manuela tiene razón. Con razón, en el sol no nos equivocamos nunca. ¿Hace siete años? ¿Ya han pasado siete años? ¿Qué ahora han pasado siete años? Yo creo, jefa, que estos buques y el divinero son recursos de pedagógica. ¿Lo creen? Vivimos en estas cuatro paredes como los pedagógicos. Que este movimiento pedagógico ha sido una decisión que ha tomado la Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina en junio del año pasado en Buenos Aires. Es una decisión que ha sido tomada precisamente en el marco de la dinámica sindical del sector de la educación. Y aquí aprovecho para decir que precisamente uno de los compañeros que hubiera estado aquí, estoy seguro que hubiera estado acá con nosotros acompañándonos, es el compañero Hugo Yasky, a quien pido un aplauso precisamente porque es el compañero que le ha dado una gran fuerza a este movimiento a nivel de América Latina. Como ustedes saben, él es el presidente, secretario general de la CTA, y es también el presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Quiero decirles, o sea, que estoy, o transmitirles mi alegría porque la verdad que como decía anteriormente el Rogelio, hemos pasado una segunda etapa y un segundo momento. Luego de las luchas que han tenido los trabajadores y los ciudadanos como parte de esta sociedad luego de muchos años de neoliberalismo que ha intentado destruir a la educación pública, que no logró hacerlo porque la verdad que la escuela como institución se mantuvo de pie a pesar de todas las crisis que han sufrido en el país. Muchas instituciones han tenido grandes repercusiones, pero la escuela se ha mantenido en pie cumpliendo otras funciones que no eran precisamente las de enseñar o las que estaban previstas y se han tenido que ocupar de otra cosa. De las pedagogías de la domesticación y el horizonte de una propuesta emancipadora, tenemos como tarea una ardua transición pedagógica. Entre lo viejo que hemos denunciado y a veces reproducimos y lo nuevo que vemos emerger aquí y allá de manera en general aislada, asistemática, fragmentada, se encuentra el imprescindible esfuerzo creador que oriente la transición entre lo que debemos superar y lo que debemos construir. Continúa con ya una tradición de AMP de hacer estos encuentros por la indefensa de la escuela pública, pero en esta ocasión inscripto en la decisión de la Internacional de la Educación para América Latina de constituir un movimiento pedagógico latinoamericano que sea el correlato de los procesos de transformación que se están viviendo en la mayoría de los países de América del Sur. Lo que es Etera, el tema de esta paritaria a nivel nacional.